Me enamoré por primera vez Y ya lo ves, estoy aquí Cantando mi dolor, llorando por tu amor Amor, amor, amor Amor, sabiendo que eras imposible para mí Casi te llegué a querer Y yo, soy contigo un novio Que te ama entre copas y copas Y nada más Me enamoré por primera vez Y ya lo ves, estoy aquí Cantando mi dolor, llorando por tu amor Amor, amor, amor Amor, pídeme cualquier cosa Menos que te quiera más Más que te lo puedo Y tú, con tus besos prohibidos Que hacen que me entreguen de amor, de amor Y mucho más Y no, no me importa la vida Si no estás tú conmigo, cariño ¿Para qué quiero vivir? Amor, sabiendo que eras imposible para mí Así te llegué a querer Y tú, con tus besos prohibidos Que hacen que me entreguen de amor, de amor Y mucho más Amor, pídeme cualquier cosa Menos que te quiera más Al quererte lo puedo